Desde fuertes anuncios, asesinatos, polémicas en la plataforma y la música El día de hoy el nombre del youtuber Yao Cabrera se apodera de las tendencias Ya que muchos fanáticos aseguran de que perdió la vida y otros aseguran de que está mintiendo Lisbeth Rodríguez a punto de dejar YouTube, la creadora oficialmente elimina sus videos dentro de la plataforma Mientras que un video se vuelve viral en TikTok Y al parecer estuviera teniendo problemas con su carrera La actriz y activista Ellen Page, quien para muchos se dio a conocer gracias a la película Juno Acaba de anunciar el día de hoy de que es transgénero Spotify que revela cuáles fueron los artistas más escuchados del 2020 Vamos a ver qué está sucediendo con Dana, Paola y Rihanna quienes se apoderaron de las tendencias Y la revista Forbes que anuncia que youtubers y tiktokers son multimillonarios No van a creer quienes están ahí, todo eso y más a continuación Buenas gente, pónganse cómodos que el día de hoy tenemos varias noticias Como ya saben mi nombre es Candrés Peredo y en este canal vemos todo lo que está sucediendo en las redes sociales Y hablando de redes les estoy dejando las mías en la pantalla para que estemos más en contacto No se olviden de darle clic acá abajo al botón rojo para suscribirse Y activar esta campana de notificación para que YouTube les avise cada que suba un video Mi canal secundario que ya estamos por llegar a los 50 mil Si pudieran pasar a seguirme también lo apreciaría bastante Pero bueno, 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 sin más preámbulos que empiecen las noticias ¿El polémico youtuber Yao Cabrera hubiera perdido la vida o quizás fingido su propia muerte? Así de bizarro como lo escuchan gente, como pueden ver en la pantalla Muchos portales digitales e inclusive su nombre se apoderó de las tendencias brevemente Ya que ayer por la noche uno de sus amigos hubiera filmado el momento en el cual Yao Cabrera hubiera perdido la vida Lo que para algunos causó conmoción en las redes sociales por parte de sus fanáticos Muchos otros creen que es nuevamente el youtuber fingiendo su propia muerte ¿Será que esta vez Yao Cabrera cruzó sus propios límites? No es la primera vez que el youtuber hacía algo similar Y toda manera de promocionar una nueva aplicación o quizás un servicio que le está dando No es la primera vez que este polémico youtuber se apodera de las tendencias por algo negativo Y creo que sin temor a equivocarme puedo decir que es uno de los youtubers más odiados en Latinoamérica dentro de la plataforma Los usuarios dentro de las redes sociales ya no creen ni una sola palabra a este youtuber Creen que tanto él como todo su team o su equipo están sacando las cosas de control Inclusive llamando a ambulancias y paramédicos que en realidad son actores para hacer todo parte de un show Lazos negros de luto pidiendo justicia mostrándose devastados y contando que estaban en un hospital Pero en ningún momento Solo que en este caso en particular están citando a todos los fanáticos al obelisco a las 6 de la tarde Considerando que estamos en medio de una pandemia y que muchos fanáticos dentro de las redes creen que nuevamente es Yao fingiendo su propia muerte Los usuarios consideran de que ya es hora de que youtube haga algo al respecto y le cierre su canal Como cuando fingió ser apuñalado y sostuvo que era un experimento social Como les mencionaba no es la primera vez que Yao Cabrera se apodera de las tendencias Este youtuber ha hecho cosas similares en el pasado A tal punto que inclusive dentro de la plataforma existen otros youtubers que lo han denunciado Así como también medios de comunicación tradicionales debido a que él los agredió Es que el público de estos muchachos tanto antes el canal viral como ahora este wifi Son niños de entre 8 ¿Hasta qué punto es necesario ser viral para conseguir fama? ¿Qué cosas están dispuestos a hacer los youtubers para tener un poco de atención? Lastimosamente por el acto de Yao Cabrera muchas veces otros youtubers se encuentran manchados E inclusive la misma profesión por así decirlo se ve envuelta en polémicas Lo que más apena de todo esto es que no se sabe si es verdad o nuevamente es un show Y no sé gente Quiero saber ustedes acá abajo qué opinan de Yao Cabrera Qué opinan de él en la plataforma Sé que tiene fanáticos porque obviamente hay personas que ven su contenido y siguen su trayectoria Pero al mismo tiempo son más los detractores que quieren que ya de una vez se acabe todo el show con él Y youtube termine por fin su canal Y gente hablando de youtubers polémicos dentro de la plataforma ¿Será que Lisbeth Rodríguez oficialmente anunció su retiro de youtube? Como pueden ver el día de hoy muchos usuarios se percataron de que la ex badabun eliminó oficialmente todos los videos de su canal Dando a indicar así que quizás se va a dar un tiempo o quizás retirarse oficialmente de la plataforma Algo extraño ha estado sucediendo con el canal de Lisbeth Rodríguez Inclusive la creadora ha hablado a través de sus redes sociales al respecto Si bien su canal tiene 8 millones de seguidores las vistas no alcanzaban las 100 mil reproducciones Muchos usuarios hacían la burla al respecto Tanto Lisbeth como su equipo estaban tratando de analizar qué era lo que estaba sucediendo Y por qué las vistas estaban cayendo Lo cierto es que Lisbeth ha perdido su credibilidad a lo largo de los meses Y todo debido a las polémicas que ha vivido Muchas personas comenzaron a desconfiar del programa exponiendo infieles Y así sucesivamente con sus bromas E inclusive los nuevos formatos que ella estaba haciendo en su canal Los usuarios ingresaban para dejar su dislike Quizás un mal comentario y retirarse Y muchos están considerando que de alguna manera esto afectó al algoritmo de su canal La youtuber había puesto en pausa todo su programa acerca de exponer a los que son infieles Debido a que estábamos viviendo la pandemia y no podía salir a las calles Al parecer ella estaba contando que una vez levanten las medidas Todo iba a volver a la normalidad Inclusive videos dentro de la red social TikTok se han comenzado a filtrar con más de 2 millones de reproducciones Donde se la podía ver a la youtuber junto a su equipo Volviendo a filmar este polémico segmento ¿Ustedes creen que simplemente Lisbeth está eliminando todo para empezar desde cero? ¿Quizás puso sus videos en privado porque no les estaba yendo tan bien? ¿O quizás considera que YouTube ya no es la plataforma por la cual deba seguir Y va a intentarlo a través de Instagram o las otras redes sociales? Quiero leer sus teorías acá abajo y quiero saber ustedes qué opinan de Lisbeth ¿Creen que su canal se vio impactado a raíz de toda la polémica? ¿Al parecer dejó secuelas todo lo que ocurrió? Y yo creo que el tiempo nos va a decir si Lisbeth va a volver a repuntar Y tener las vistas que tenía en Badabun De último momento, hace unos momentos Ellen Page, protagonista de las películas Juno y X-Men Anunció en sus redes sociales Mediendo una carta abierta dirigida a sus fans Que es transgénero La actriz y activista Ellen Page Quien para muchos se dio a conocer gracias a la película Juno Acaba de anunciar el día de hoy de que es transgénero Así es que bueno, por lo que ahora se va a llamar Elliot Page Esta es la declaración que dio Como pueden ver, muchos portales digitales están haciendo cobertura de la noticia Actualmente es la tendencia número uno en el mundo dentro de Twitter Y es de los artículos más leídos de Google Él revela de que se siente demasiado afortunado de poder escribir todo este mensaje De que reconoce tener privilegios que muchas personas trans no lo tienen Elliot pide paciencia a todos los fanáticos Ya que si bien está demasiado feliz por anunciar esto Nos confiesa que tiene demasiado miedo por las reacciones y como esto pudiera afectarle Tiene miedo del odio, la violencia e inclusive las bromas que van a existir dentro de las redes sociales Y revela datos estadísticos acerca del asesinato y sufrimiento Que tienen las personas trans en lo que va del año 2020 Como pueden ver, los usuarios lo están felicitando en las redes sociales Su nombre, Elliot Page, se apoderó de las tendencias Y muchas personas se están agradeciendo y felicitando al actor Por todo el trabajo que él ha hecho con respecto a la comunidad LGBT Y las políticas en ciertos países Cabe recalcar que de igual manera como hay comentarios positivos Hay personas que no se encuentran muy felices con esta noticia Y están haciendo notar de que quizás el actor Estuviera pasando por un momento de depresión O sufriendo alguna crisis de identidad En lo personal simplemente felicitarlo Y agradecerle el trabajo que él hace por la comunidad trans Y gente, Spotify se apodera de las tendencias Ya que revelaron cuáles fueron los artistas más escuchados todo el 2020 Así como lo escucharon, Spotify está presentando su rap-up Mostrándonos cuáles fueron los top artistas durante todo este año Y el puesto número uno se lo lleva nada más y nada menos que Bad Bunny Convirtiéndose de esta manera en el artista más escuchado del mundo Y en el primero de habla hispana que logra este mérito Y no solamente Bad Bunny sino que el tercer puesto a nivel mundial Se lo llevó J Balvin gracias a su disco Colores Entre las artistas femeninas más escuchadas Teníamos a Billie Eilish, Ariana Grande, Taylor Swift Y entre los artistas masculinos Obviamente no podía faltar The Weeknd y Drake Siendo la canción Blinding Lights de The Weeknd La canción más escuchada del año 2020 Y aumentando un poco la polémica con respecto a los Grammys Ya que podemos asegurar que estos premios ni siquiera dieron una categoría A uno de los artistas que no solamente tiene la canción más escuchada del año Sino también uno de los discos más vendidos Les estoy dejando algunas de las categorías en la pantalla Me parece demasiado interesante que Spotify haga esto Es una especie de rewind tal cual lo tiene YouTube Y ahora quería preguntarles gente Para ustedes cuál fue el artista número uno de este año Ahora resulta que Dana Paola anda estrenando novio Y gente el día de hoy en Latinoamérica en las tendencias estaba el nombre de Rihanna y Dana Paola No, aunque yo hubiera querido lastimosamente no es una colaboración Pero resulta que dos portales digitales están reportando que tanto Rihanna como Dana Paola Estuvieran de novias con dos cantantes bastante reconocidos Primero tenemos a Rihanna que estuviera saliendo con el rapero a Zap Rocky Según la revista People esta pareja estuviera saliendo desde enero Inclusive Rihanna lo contrató para que él sea la imagen para una campaña de su compañía Fenty Ahora surgen reportes de que Dana de 25 años anda con este chicuelo de 23 Llamado Alex Hoyer Y por otro lado Dana Paola como pueden ver los portales ya están haciendo cobertura a esta noticia Que estuviera saliendo con un ex participante del programa La Voz Creo que lo voy a pronunciar correctamente cuyo nombre es Alex Hoyer ¿Está bien dicho? Ya que al parecer en ambos casos los paparazzis los hubieran captado juntos Y por ende las personas están sacando sus conclusiones Yo solo espero gente que Rihanna vuelva de una vez a la música Y que Dana Paola siga sacando excelentes videos como lo ha hecho todo este año Y gente de la prestigiosa revista Forbes reveló su popular lista De quienes son las celebridades, youtubers, tiktokers y demás famosos dentro de Estados Unidos Que son multimillonarios Una lista que tiene los nombres de las personas más ricas, influyentes O quizás que tienen demasiada popularidad en el año 2020 En esta lista entraron las hermanas de Melio, las famosas tiktokers que este año fue su año sin lugar a duda Así como también youtubers como Serema Chamberlain, MrBeast, David Dobrik Y como pueden ver un sinfín de personalidades más que de seguro reconocemos por las redes sociales Según Forbes estas serían las mentes más jóvenes, brillantes y creativas Que aprovecharon el 2020 para generar ingresos o darse a conocer dentro de su rubro O en el medio en el cual se desempeñan Y gente en la sección tus10segundos.com quería recomendarles la cuenta de Instagram de Shayla Ella me escribe diciendo que está promocionando un curso exclusivamente para chicas En el cual se busca mejorar la autoestima y la autoconfianza en una misma Les voy a dejar su cuenta de Instagram acá abajo por si quisieran tener más información Pueden escribirle y decirle de que vienen de mi parte Ya saben que si les gustaría salir al final de mis videos Pueden chequear el primer enlace que les estoy dejando acá abajito en la caja de descripción O buscar mi nombre en la página tus10segundos.com y seguir los pasos Entre los youtubers polémicos y las canciones de Spotify Esta semana parece que va a dar mucho de qué hablar Les estoy dejando mis redes sociales en la pantalla para que estemos más en contacto Se me van a cuidar bastante y se lavan las manos Los dejo gente que me voy a ir a jugar con mi juguete nuevo Si me siguen en Instagram ya saben que es ¡Nos vemos!